Ya no nos sorprendemos cuando vemos a un miembro de la familia real haciendo planes en libertad, mucho menos si esos planes los emprende alguno de los díscolos. Sí, con esto nos referimos a la rama de la infanta Elena o de la infanta Cristina, quienes ya han dado por cancelados todos los proyectos de familia feliz y ejemplar, aunque eso esté en las antípodas del protocolo de la mujer. Pero esta vez ha sido la hija mayor de los eméritos quien ha acaparado las portadas. Si bien es cierto que tiene un equipo de reporteros siguiendo cada uno de sus pasos, no siempre da movimientos dignos de análisis. Esta vez, llamó la atención su decisión porque tuvo lugar en un fin de semana durante el que cada miembro del clan hizo exactamente lo que quiso. Mientras Victoria Federica y su padre asistían a la Semana de la Moda en París, ya que la joven quiere insertarse en esa industria, y Froilán disfrutaba con amigos el perfil bajo que intenta mantener, la cuñada de la reina Leticia ha emprendido un plan en el que su única prioridad ha sido ella misma, lo cual celebramos enormemente en estos tiempos de reivindicación femenina. Según ha informado el portal Vanitatis, la infanta Elena ha sido parte de una competencia hípica de la que ha sacado recompensa económica. El evento tuvo lugar en el Complejo Deportivo del Reis, y la primera destreza se desarrolló el día sábado. Allí, la tía de la princesa Leonor compitió en 1,20, pero quedó en la decimoséptima posición de un total de 55 participantes. Fue en la competencia del día domingo cuando tuvo más suerte, ya que quedó en el lugar 11 de 44 contrincantes, lo que le permitió ganar 45 euros. Hay que reconocer que la paga que recibió la madrileña es ínfima, especialmente si la comparamos con los gastos de traslado del caballo y la inscripción al concurso. No obstante, puede que para ella sea un aliciente, incluso si no compite por dinero, sino por las satisfacciones. Si sigue participando con tanta asiduidad, es posible que su rendimiento empiece a mejorar y, entonces, quizás veamos a su familia apoyándola desde las gradas. La infanta Elena es la primogénita de los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía. Su relación con el rey Felipe es muy distante luego de la ruptura familiar que provocó el caso Noos. Su relación con el rey Felipe es muy distante.